En el caso del señor Manuel Merino, se trataría del presidente de la República con un periodo más breve en toda la historia de nuestro país, en toda la historia republicana. Vamos a ver un pequeño análisis al respecto. Seis días duró el régimen de Manuel Merino. Luego de varias jornadas de protestas ciudadanas en distintos puntos del país y tras la muerte de dos jóvenes compatriotas el último sábado, Merino de Lama se dirigió a la nación y presentó su renuncia. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Manuel Merino, del Partido de Acción Popular y presidente del Congreso de la República, asumió el cargo tras la vacancia de Martín Vizcarra, que se produjo el pasado lunes en una votación por mayoría de 105 congresistas de diversas bancadas. El martes 10 de noviembre, Merino se colocó la banda presidencial en una ceremonia en la que participó la mayoría de parlamentarios y algunas autoridades como el presidente del Poder Judicial, Luis Lecaros. En las graderías se observó a Víctor García Belaunde, integrante del Congreso Disuelto, y también a Raúl Díez Canseco, uno de los dirigentes del Partido de la Lampa. En las calles aledañas a Palacio Legislativo, decenas de personas se manifestaron en contra de esta decisión. Tras la asunción al mando, algunos gobiernos se pronunciaron de forma discreta, prácticamente no reconociendo su investidura, pero sí expresando su preocupación por la crisis política que se había generado en nuestro país. Las manifestaciones continuaron a lo largo de los días, y el silencio en Palacio de Gobierno fue absoluto. Tras jurar, dio una breve entrevista a una radio en Colombia. Solo este sábado, día de convocatoria a la segunda marcha nacional, por la mañana y en una radio local, casi de casualidad, Manuel Merino conversó con un periodista. Se encontraba en ese momento en casa del jefe del gabinete, Antero Flores Araos, una reunión poco usual, ya que normalmente estas citas en compañía de los ministros de Estado se desarrollan en el local de la presidencia del Consejo de Ministros o en la propia Casa de Pizarro. Los hechos ocurridos durante la jornada del sábado aceleró la crisis. Desde el Congreso de la República se convocó a Junta de Portavoces el domingo y luego de algunas horas se exhortó a que renuncie. Pasado el mediodía, Merino informaba que se alejaba del sillón presidencial, con varios heridos a cuestas, dos jóvenes fallecidos y una crisis política mucho más grave de la que supuestamente tenía que llevar en un periodo de transición.